Fecha agosto 8 del 2014 No, yo soy venezolana Yo soy de Valencia Valencia Origen holandés Eso sí No, usted está muy internacional Origen Vivo en Heredia Listo ¿Qué está dispuesta Enif a cambiar hoy en su vida? La relación con mi mamá A pesar de que he trabajado en ella Me da mucha rabia Me genera mucha molestia Me genera rabia la relación con mi mamá La fibromialgia Fibromialgia Quitamos todo eso o dejamos un poquito ¿Cómo? La quitamos toda o dejamos un poquito De la fibromialgia La quitamos toda Sí Órale No, para qué dejar Y Mi trabajo Mi servicio espiritual Que no puedo trabajar Puedo ayudar a gente Pero no puedo dedicarme a eso Trabajar No entiendo por qué Ah, no, es que usted no puede casar su tiempo completo Usted tiene que vivir Usted tiene un hogar Sí Exacto Pero Eso sí Eso lo sé Lo entiendo Lo sé que Pero no No sé Pero quiero saber por qué no puedo A ver Sé que en esta vida Vine a dedicarme solamente A mi hogar Porque en la vida Pasada O en otras vidas pasadas O sea, lo sé Estuve muy errante Y aprendiendo Y recogiendo Y ayudando Pero entonces Siento que si no Trabajo Ahorita Este Se me ha como Como estancado El poder La sabiduría Se lo No logro Ir más allá No sé ¿Me entiende? Yo voy a ponerlo aquí Y su mente inconsciente Su espíritu sabe De qué se trata Yo pongo aquí Ir más allá En el campo espiritual Ajá Y tu espíritu Sabe a qué me refiero con eso Ya En El Campo Espiritual Cuatro La relación Con Mateo Me preocupa mucho Su Su desarrollo Sí Sí Como mamá Sí A mí también Como papá Me preocupa Lo de mis hijos Me preocupa El desarrollo De Mateo Sí Una angustia Sí Yo le dije lo mismo Ahora bueno Entonces supongamos que sí Supongamos que su papá Y su mamá Le falten ya Y usted quede solo ¿De qué va a vivir? ¿De qué va a hacer? Porque como Mira la vida así Como tan filosófico Como tan Sí Todo me lo dan Todo me lo ponen Todos deben ponérmelo Todos deben dármelo Eso Es algo muy distinto A todo me lo dan Todo me lo ponen Eso Entonces yo caí en cuenta De eso mismo Le puse el ejemplo Supongamos que ya Que haga solo ¿Usted qué va a hacer? Usted tiene que trabajar Usted tiene que Depender de los demás Usted tiene que hacer ¿Y qué le di? Ahí vas a escuchar el video Ah Porque como a él Se le sale a uno Con las respuestas filosóficas Y todo Él tiene todo así Muy claro Él no lo pone Un audar El antemano Lo pone a pensar a uno Pero ante eso estoy yo Que a mí sí No me pone a dudar O sea He sido yo La que O ha avanzado O lo ha frenado Pero no O sea Nosotros estamos Muy conectados Yo sí sé Que yo vengo De otro planeta Desde que tenía Como cinco años Yo reconozco Las cosas que puedo hacer Desde muy pequeña He pasado momentos Muy feos Como muy bonitos Y sé que estamos Muy conectados Y con Patricia también Es que son muy distintos Entonces Pero a él No he logrado Como que encaminarlo Bien Entonces lo solté Lo solté Una decisión O sea Yo no puedo A mí me salió Una Yo me enfermé Con una Una Urticaria Una Todo el cuerpo Todo 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 el cuerpo Todo Con la tristeza La depresión Con él Pero Ya hasta que lo solté Dije Yo no puedo Pero siempre queda La tristeza Listo Punto cinco Ya no más No más No más Yo creo que no No Pues órale Pues vámonos Ya está hablando mexicano Sí Me está llegando de allá Entonces afloja tu cuerpo Que veo que ya lo tienes suelto Cierra los ojos Vamos a hacer cinco respiraciones Yo te voy a indicar cómo Para aumentar el caudal de aire en tus pulmones Y el nivel de oxígeno en tu sangre A la primera vez Aspira aire lentamente Poco a poco llena tus pulmones Retienes el aire mientras cuentas uno Uno Y lo liberas lentamente A la segunda vez Tomas más aire Y lo retienes dos Uno Dos Y lo liberas lentamente A la tercera vez Tomas más aire Lo retienes tres Uno Dos Tres Y lo liberas lentamente A la cuarta vez Tomas más aire Y lo retienes cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y lo liberas lentamente A la quinta vez Tomas más aire Y lo retienes cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y lo liberas lentamente Ahora ya puedes normalizar la respiración Y dejar que siga siendo lenta Pausada y tranquila Ahora vas a pensar o recordar Un momento en tu vida Triste o alegre Y yo voy a contar De uno a cinco Al llegar a cinco Voy a tocar tu frente Y me lo dices Uno Algo con tu mamá Una rabia Dos Dos Tu niñez Tres Cuatro Cinco Tres 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 Si era de día o de noche lo que estaba sucediendo. ¿Esto es oscuro? Sí. Escucho que mi mamá no quiere tenerme. Escucho que mi mamá no quiere tenerme. Escucho. 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 Gracias. ¿Quiere que nazca? No quiere que nazca. ¿Y cuánto te falta más o menos para nacer? ¿Nueve meses? Ah, es que apenas estás comenzando, te faltan nueve meses. O sea, tu mamá todavía no sabe que tú estás ahí, está muy pequeñita. Tengo que nacer. Tengo que nacer. Es que tú vienes del universo, no es lo que tu mamá quiera. Si en los planes del universo está que tú vengas a nacer aquí a este planeta, vienes. Porque donde manda capitán, no manda marinero. Tengo mucha tristeza. Tengo mucha tristeza. No puedo respirar. No puedo respirar. Me vienen persiguiendo. ¿Me vienen persiguiendo? ¿Ayer es hombre o mujer? ¿Hombre? ¿Hombre? ¿Jóven o viejo? ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente ya? Karin ¿Car? Karin ¿Carlen? Karin ¿Carlen? Karin ¿Me lo dices en las letras y yo lo escribo? K-A-R-I M Karin ¿Y qué nacionalidad tienes? ¿Dónde vives? ¿En qué planeta? K-A-R-I Estoy descalzo K-A-R-I Estoy descalzo K-A-R-I Soy negro K-A-R-I ¿Cómo así que soy blanco y soy negro? K-A-R-I Me persiguen blanco K-A-R-I Ah, me persiguen blancos K-A-R-I Soy negro K-A-R-I ¿Me persiguen blancos? K-A-R-I ¿Vienen armados? Karin ¿Ellos tienen armas? ¿Cómo son las armas de ellos? K-A-R-I Son escopetas largas K-A-R-I ¿Escopetas largas? K-A-R-I Perros K-A-R-I Perros ¿Eres esclavo? ¿Escapaste? K-A-R-I ¿Y qué edad tienen más o menos, Karin? K-A-R-I 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 ¿Con quién vivías? K-A-R-I ¿Con un grupo? K-A-R-I ¿Sóla? ¿Con un grupo? K-A-R-I ¿Sófrir? K-A-R-I ¿Sofreir? K-A-R-I ¿Qué año era Karim? 1850 ¿Sabes cómo llamaba esa región o país? América Creo que era en el sur ¿En el sur? ¿De dónde venías? ¿De dónde te trajeron? No sé Tengo frío Mucho miedo Tengo que escapar ¿Y a dónde piensas ir? ¿Tienes alguna idea de cómo escapar? Se me ocurre Tu salud es buena Tengo mucho miedo Karen Adelántate un poco A ver si te atrapan Allá donde tú vives También llueve Así como está lloviendo aquí Sí llueve Sí llueve Sí llueve Ajá Karim te atraparon O escapaste Te ahorcaron Te ahorcaron ¿Perdonas A quienes te ahorcaron Pensando que allí terminaba todo? ¿Los perdonas porque no saben lo que ahorcan? Sí Perdonémonos Retiremos ese sentimiento Fuera, 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 fuera En la vida actual ¿Ella ha tenido alguna molestia en la garganta? ¿O tiene dificultad para usar collares o camisas apretadas? Tengo hernia Hernia Cervical Hernia cervical Ahora que ya sabemos que eso tiene relación con el ahorcamiento Karim Adelántate hasta el momento en el que estés en la luz Cuando estés ahí me dices Ya Karim Pide autorización a la luz Para sanar la hernia De Nif Entendiendo Que vuestra vida ya terminó Y que hoy Con el perdón Estás cerrando ese ciclo Si la luz autoriza Comienza a armonizar las energías Del cuello Y de la columna De Nif Aplica el bálsamo mágico sanador Ese bálsamo restablece el equilibrio celular La armonía vertebral Si hay que mover algo Muévelo Si hay que Unir algo Únelo Si hay que separar Separa Y aplique ese bálsamo Mágico En cada vértebra En cada cervical En el cuello Si hay que mover algo Muévelo Y vas Aplicando ese bálsamo Mágico sanador En cada unión vertebral En cada cartílago En cada músculo Mágico sanador En cada unión ¿Cómo vas? Ese bálsamo es maravilloso. Muchos dicen que es mágico por los poderes que tiene. Ese bálsamo retira los bloqueos de energía, restablece el flujo, armoniza las células, revitaliza, anestesia, cicatriza y sana. Si hay que mover algún hueso, muévelo. Si hay que ajustar una vértebra, ajustala. Si hay que revitalizar algo, aplíquese bálsamo. ¿Cómo vas? ¿Súper maravilloso? ¿Cómo vas? Si. ¿Cómo vas? 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 Gracias. ¿Cómo vas? Maravilloso, cuando termines me dices Ya terminé Ahora quiero que vayas muy profunda Y encuentres el origen de la fibromialgia Del dolor en el cuerpo No hay límites de espacio ni tiempo Tú eres espíritu No hay límites de espacio ni tiempo ¿Ya estás ahí? Un terremoto ¿Un terremoto? Un río, muchas piedras Muchas piedras En las piernas En las piernas En la espalda Está huyendo Está huyendo Había fuego Morí ¿Morí? ¿Eras hombre o mujer? Hombre ¿Cómo te llamabas? Chase ¿Cómo se escribe? J-A-N-E-S ¿Qué nacionalidad tenías? Estados Unidos de América ¿Y qué edad tenías más o menos James? 40 Sí ¿Eras casado soltero? Tenía dos hijos Tenía dos hijos ¿Qué año era James? 1900 ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Qué año? ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? ¿Vas así a la luz o ya estás en la luz? Prefiero estar en la luz Si la luz autoriza, dinos, ¿qué debía aprender tu espíritu en la vida en la que fuiste, Karin? ¿Qué tenía que aprender tu espíritu? La tristeza, la soledad ¿Manejar la tristeza y la soledad? Había mucha maldad No sé por qué Porque esto es una escuela Esto aquí, el planeta Tierra es una universidad A donde los espíritus vienen a aprender todas esas materias Duele mucho Bueno, ¿y qué tenías que aprender como James? ¿Cuál fue la enseñanza para tu espíritu? Manejar la codicia Manejar la codicia Está relacionado con la fibromialgia de NIF Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¿Encontraste algo? No pertenezco a este cuerpo no pertenezco a este cuerpo no pertenezco a este mundo a este cuerpo ni a este mundo ¿a dónde perteneces? ¿de dónde vienes? escapamos escapamos ¿de naves? ¿de naves? ¿de naves? llegamos a esta tierra ¿y llegamos a esta tierra? ¿son qué? ¿muchos? sí ¿de dónde venían? venimos de un planeta muy lejos muy bello muy bello ¿cómo es? ¿cómo es tu planeta? hay paz hay paz respeto ¿ah? respeto respeto amor 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 no hablamos no hablamos no hablamos por telepatía ¿usamos telepatía? son praderas hermosas praderas hermosas ¿nos tenemos que ir? nos tenemos que ir Nos invadieron Nos invadieron ¿De dónde nos invadieron? No recuerdo ¿Ustedes físicamente cómo son? Alto, alto ¿Más o menos qué medida con respecto a la medida nuestra? Alto Dos metros ¿Ustedes usan algún tipo de vestido? Trajes ¿Usamos trajes? ¿De qué material? Se adapta el cuerpo Se adapta el cuerpo Somos del gato Tenemos tres dedos Podemos nadar Tenemos que esconder la reina ¿Ustedes usan algún nombre que los identifique? ¿Algún sonido? ¿Ap Wald? ¿Apaldes? 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 Baja, cierra, 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 cierra. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Viaja profundo a ver si encuentras otra vida que tenga relación también con lo que Enif quería sanar hoy. No, no. No, no. ¿Ya la encontraste? ¿Qué está sucediendo? Estoy cansada. ¿Estoy cansada? Muy viejita. He caminado mucho. He caminado mucho. Con la tribu. Con la tribu. Son mi tribu. Son mi tribu. Mueren. ¿De qué mueren los de tu tribu? Yo los sano. Yo los sano. Yo los cuido. Yo los cuido. Yo les enseño. ¿Y a ti quién te enseñó? ¿Y a ti quién te enseñó? El Padre. Me enseñó el Padre. Me enseñó el Padre. Vienen de muy lejos. Vienen de muy lejos. Nos enseñó muchas cosas. Pero no puedo enseñar. Me enseñan muchas cosas. No puedo decir nada. ¿Qué más te han enseñado? ¿A qué más te han enseñado? Los animales, las plantas, el río. Son como nosotros. Somos nosotros. Ellos me proporcionan medicina. Yo la preparo para mi gente. ¿Cómo te llamas allí? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? Chahual. Chahual. ¿Eres feliz? ¿Mi corazón? ¿Qué tengo en mi corazón? No sé, hasta ahora no he sentido nada. Yo soy alguien que me considero perfecto, muy buena salud. No tengo así mayores problemas. Tengo una buena familia. No, yo pienso que estoy viendo el corazón. ¿Qué percibes tú? ¿Qué percibes tú, Chahual? No puedo decirlo. Que algún día se va a detener, eso lo sé yo. Oye, Chahual. ¿Me puedes decir algo de mi amiga María Gracia en Italia? ¿Está triste? ¿Está triste? ¿Está triste? ¿Está triste? ¿Qué más me puedes decir de ella? Pues... Es que todos tenemos algún momento triste en la vida. No puedo. Bueno, ¿me puedes decir, Ángel, algo de mi amiga Ángela, me parece? No me permiten hablar más. No me permiten hablar más. Bueno, Chawar, ¿hay algo entonces que me ayudes a sanar hoy en Enid? Enid, yo sé que si la luz autoriza la fibromialgia, porque ya entendimos de dónde venía. O sea que está fácil de sanar. ¿Me ayudas? Entonces, hágale pues, pida permiso a la luz y retire ella mismo, si la luz autoriza, todos los dolores, la fibromialgia de mi amiga Enid. No. 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 Gracias. 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 ¿Ya fueron retirados todos los dolores que había? sí bueno último punto Chawal ¿me puedes decir lo que tiene que aprender en ir con su hijo Mateo? ¿aprenderás a soltar? paciencia paciencia no lo puede retener más no lo puede retener más él debe aprender solo él debe aprender solo se veía pero aprender bueno Chawal muchas gracias ¿consideras entonces que Janif está preparada para regresar y disfrutar del resto de su vida? que crea en ella que crea en ella yo siempre estoy con ella yo siempre estoy con ella ¿todo está lista ya para regresar? sí bueno Chawal me despido de ti para que sigas tu proceso en la luz que la par del universo te acompañe siempre ahora Anif prepárate que vamos a regresar ubícate en ese paisaje de playa que tanto te gusta disfrútala gózala y mientras te llenas alguien energía revitalizas todo tu ser lo llenas de bienestar de salud yo voy a contar desde uno hasta cinco y con cada número irá regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos a tu cuerpo y esta noche cada noche cuando te acuestes dormirás plácida y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz emocionadamente contenta alegre uno comienza a regresar poco a poco te sientes liviana liviana como flotando una sensación maravillosa dos sigue regresando te sientes llena de paz de alegría de felicidad tres retira cualquier dolor o cansancio que haya en tu cuerpo ya no lo necesitas más adiós ahora una sensación maravillosa de salud de bienestar cubre todo tu cuerpo y lo llena cuatro preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo cinco despierta voy a hacer largo ¿qué sensación tienes? no siento ya no me siento ¿desapareció el dolor que había? ¿sí? ¿sí? sí siempre se ve la cara yo tenía certeza de que tenía tenía una lámpara aquí ¿tenías qué? una lámpara de luz tenía una lámpara de luz aquí sí tenía la sensación de que o sea que esto era una lámpara de luz que te lo estaba alumbrando no, no había ninguna luz lo vas a ver en la película que no ha puesto ninguna luz adicional ¿qué más sensación tienes? ligera ligera sí tranquila tranquila en paz en paz ¿permites compartir esta experiencia? sí entonces voy a dar mis datos mientras te relajas mi nombre Aurelio Mejía vengo de Medellín Colombia estamos en Heredia Costa Rica aprendiendo cada día más en el campo de la hipnosis clínica conocimiento y experiencias que ponemos a su disposición libremente en nuestro sitio de internet www.aurelomejía.com allí encontrarán la agenda de viajes los los o las personas de contacto les informo también que dentro de 15 días a mediados de agosto estaré en Houston Texas contactarán allí a Marco Vallejo y en octubre Italia contacto María Gracia Selly o Ángela Embarese y ahí triste me perdonas pero el Alzheimer me está afectando y ya se me olvidó tu nombre no quiere decir que no te recuerde tú sabes a quién me refiero en noviembre estaremos en España Barcelona Madrid no sé qué otro lugar o no lo recuerdo entonces nos despedimos hasta la próxima lo mismo que en Milano también mis amigos allá me perdonan por no haberlo mencionado hasta la próxima no lo recuerdo nada no lo recuerdo no lo recuerdo pero no recuerdo no recuerdo Gracias por ver el video.